Bienvenidos a la Clínica Quiropráctica y Terapia Física del Dr. Mario López, quiropráctico profesional. La clínica se encuentra en Culiacán, Sinaloa, México, por el Boulevard Dr. Mora número 1522. El quiropráctico es egresado de Palma Universidad en Estados Unidos y tiene certificación en terapia física y columna vertebral. Durante su consulta, el doctor preguntará sobre su salud general, su condición específica y evaluará las opciones para su tratamiento. En esa primera visita determinará si la atención quiropráctica se adapta a sus objetivos de recuperación. El quiropráctico determinará si estudios como los rayos X, la resonancia magnética o alguna prueba de laboratorio podrían ser necesarios para el diagnóstico y la planificación de un tratamiento. El tratamiento empieza con terapia física que tiene como objetivo recuperar y mejorar la capacidad funcional y calidad de vida de aquellas personas que sufren de una enfermedad o lesión. La terapia física ayuda a eliminar la inflamación, las contracturas musculares y el dolor. Servicios incluyen electroestimulación muscular, ultrasonido terapéutico, TENS, terapia de frío y calor infrarrojo, masajes, estiramientos y ejercicios. Nuestros profesionales en fisioterapia son personas altamente entrenadas en las tecnologías médicas de punta requeridas para atender patologías de diferentes tipos. La terapia sigue con una cama quiropráctica que aplica tracción, descompresión y alineación en toda la columna vertebral. Tiene como beneficio reestablecer los movimientos naturales de la columna, acelera la recuperación del paciente, reduce y elimina contracturas e inflamación. Al final de la terapia el paciente pasa con el quiropráctico donde se realiza la alineación o ajuste profesional de toda la columna vertebral. Aquí estás viendo un ajuste quiropráctico. El ajuste es indoloro, utilizando las manos en pequeños y precisos movimientos que ayudan a recuperar el movimiento natural de la columna. Cuando una articulación pierde su movimiento natural se llama subluxación. Esto interfiere en la función del sistema nervioso causando, en la columna, dolor, nervios pellizcados, contracturas musculares, inflamación, rigidez y presión sobre el disco. El objetivo es mejorar la mecánica de la columna y la función del sistema nervioso. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, egresado de Pomo Universidad de Estados Unidos. 33 años de experiencia. Utiliza las mejores técnicas para el tratamiento exitoso de la mayoría de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de cinco estrellas. Tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales. descanse. 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 otra vez. Exhala Ahí sí, trono Cállate aquí la cabeza Ahí está Vaya Una poquita Exhala Exhala En este video el quiropráctico está aplicando tracción cervical manual en pacientes con hernias de disco y dolores de cuello La tracción cervical alivia el dolor del cuello por la reducción de la presión en los nervios La hernia de disco también se reduce por el efecto de la tracción Además, los músculos se estiran y permite que se relajen ¡Gracias!